Muchísimas gracias, ¿dónde está Kareli? ¡Kareli Ruiz! Se estrena esta noche con un capítulo de Fantasías Kareli. Rayo, se me fue lindando otra vez, ¿qué puedo hacer? Ya sé, le voy a hablar a Fantasías Kareli. Hola, Wichito, ¿cómo estás? ¿Me puedes dar clases presenciales? Ay, tontito, ahorita voy a darte tus clases presenciales. Gracias. ¿Me necesitabas? A ver, Wichito, vamos a empezar con clases de matemáticas. ¿Y mi marcador? Ay, tontito. Aquí lo tengo. A ver, Wichito, ¿cuánto es? Tres, dos, más, dos, seis. A ver, tontito, te voy a ayudar. Tres, cuatro. Sigue anatomía y te voy a enseñar las partes. Oye, Wichito, hace mucho calor, ¿no tendrás algo para refrescarme? Ay, Wichito, tan chiquita. Ay, chiquito. Ay, qué tontita, Wichito, me mojé toda. Me voy a quitar la camisa. A ver, Wichito, ya esté más cómoda. Vamos a seguir con la clase de anatomía para enseñarte las partes del mundo. A ver, Wichito, ¿sabes dónde se ubica el peronel? Ay, Wichito, te equivocas mucho. ¿Dónde tienes la cabeza? ¿Cuál, miss? Ay, Wichito, eres un caso perdido. Dame mi cabeza. ¡Bravo! ¡Bravo! Si ustedes quieren que Fantasías Carelli vaya a auxiliarlos, manden un comentario con el hashtag es...